En marzo del 2020, Mauricio Acman y Slinder Vez nos dejaron con la boca abierta, anunciando el fin de su relación. Desde ese momento, el programa Suelta la Sopa publicó la solicitud de divorcio que Mauricio le entregó a su expareja. Ya sé, ya sé, para muchos de nosotros el hecho de que Mauricio lo haya solicitado fue una sorpresa, pero también lo fue. El hecho de que lo haya solicitado tan rápido, se acaba de dar a conocer que ni Mauricio ni Aisni han terminado el proceso legal para divorciarse. Precisamente el programa Suelta la Sopa dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos les mandó a cada uno notificaciones para entregar el papeleo correspondiente. Con este papeleo entregado, ellos ya podrían concluir con su divorcio. Pero ahorita como que ninguno de los dos trae prisa o ya se les olvidó, probablemente como ya cada uno tiene pareja. Y esa pareja aceptó que no estén legalmente separados. Pues chance, dijeron, ¿entonces para qué firmamos? Recientemente, durante un nuevo episodio de su podcast, Aislin reveló que la producción de la serie de Viaje con los Derbez la hizo fingir tener una charla muy, muy fuerte con Mauricio Acman. Por esto mismo nos preguntamos, ¿acaso en realidad ellos sí debieron de separarse o también fue puro cuento? En su podcast, con sus propias palabras, Aislin Derbez mencionó, la p*** esa que tuvimos en el picnic fue fingida. Hasta me decían en un p*** de más y yo no podía porque no soy así. Incluso durante una charla con José Eduardo, Aislin Derbez le quiso dar a entender que definitivamente esos encontronazos. O al menos un par de ellos ni siquiera fueron ciertos. Fueron los miembros de la producción quienes les dieron la indicación a Mauricio y Aislin de que actuaran esos contratiempos. Después ya los hermanos Derbez hablaron acerca de una plática, la cual sí fue real que ocurrió en una montaña. Sin embargo, detrás de cámaras, ¿quién sabe qué pudo haber ocurrido? Aunque el divorcio de la hija de Eugenio Derbez fue súper conocido y muy, muy escandaloso, aparentemente la serie de Viaje con los Derbez puso en evidencia todos los contratiempos que tenía la entonces pareja. En una ocasión Aislin comentó que la verdadera razón de su divorcio fue la incompatibilidad de ideas entre ambos. Aún así comentó que entre ellos se guardan mucho, mucho cariño. Ellos actualmente se mantienen unidos por separado por el bienestar de su hija Kailani. En esa emisión del programa Suelta la Sopa, incluso se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos no le ha mandado notificaciones a Mauricio una ni dos veces, sino tres. Ya me imagino que le han de estar diciendo, mi hijito, no, que si querías divorciarte, entonces ¿qué? Falta la firma. Falta el papel este, falta el papel aquel, no que mucha prisa. Hasta este momento ni Mauricio ni Aislin han mencionado algo al respecto. Ellos no han salido a aclarar la noticia y mucho menos a negarla. Este fue El Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.